¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddy y esto es Adictos al Lúpulo. Hoy vamos a probar la joya de la corona de Shakua, su Imperial Stout. Vamos con la intro y a darle con todo. Shakua es una cervecería fundada en el 2011 en Morelia, Michoacán, por Jorge Salgado Pintor, quien es maestro cervecero egresado del Instituto Seagull en Chicago Illinois, y no es por lo que nos damos cuenta de que detrás de Shakua se sabe muy bien lo que se hace. De hecho, nosotros ya probamos una cerveza de Shakua, que fue la cocina Mapudambar, se los voy a dejar de ese lado, una cerveza bastante interesante, que me pareció realmente bastante buena. Y bien, Shakua es una palabra de origen purépecha, que quiere decir hierba comestible, haciendo obviamente referencia al ingrediente más importante de la cerveza, que en este caso es la malta, y por supuesto también el lúpulo, al final, pues nada más vegetariano que una cerveza, ¿no? Muy bien, Shakua se caracteriza por hacer cervezas con conceptos interesantes, como son estas chacutela, una stout con los sabores a Nutella, ¿no? Aunque les soy sincero, aquí hay que ser totalmente sincero y transparente, yo no soy fanático de las stouts de Shakua, la verdad es que no me han gustado mucho, pero esta vez vi que habían presentado su Imperial Stout, una cerveza de presentación grande, y por supuesto para esta temporada invernal, que aún no termina, y bien, yo definitivamente decidí conseguirla, junto con esta hermosísima pieza, que nos mandaron nuestros amigos de Shakua, así que vamos a ver qué tal, amigos, vamos para allá. Shakua Imperial Stout, no se mataron pensando en el nombre, ¿verdad? Pues sí, güey, no mames. Es una Imperial Stout de 10 grados de alcohol por volumen, o sea, es una cerveza fuerte, y que viene en esta enorme presentación de 660 mililitros, y vamos a ver qué tal. Sabemos que, por la naturaleza del estilo, estas cervezas no se toman frías, son cervezas más invernales, tiene este acabado muy bonito en cera, pero que siempre me da mucho trabajo para abrirla, así que probablemente aquí hagamos un corte, ya saben. La verdad es que sí me costó bastante trabajo abrirla, así que, pues no quedó muy bien esta parte. Vamos a ir a servirla, vamos a servir poco, para poder percibir sus aromas. Honestamente, Imperial Stout es un estilo que conozco bien, lo tengo bien visitado, de hecho nosotros hacemos por ahí un Imperial Stout, y bien, por lo tanto, me intriga saber qué tal estoy a la expectativa con esta cerveza. Vamos a percibir sus aromas. No es tan aromática. Y muy cafetosa, eh, esto sí me gustó. Es ciertamente muy cafetosa, hay por ahí unos esteres que sugieren bastante graduación alcohólica. Es una cerveza que se siente como ahumada, unas maldas ahumadas que no creo que tenga, pero ciertamente notas dulces. No nos dice demasiado, los aromas no nos dicen demasiado. Vamos a servir más para poder observar su color. Sabemos que, teóricamente, esta debe ser una cerveza muy decadente, muy robusta, muy, muy oscura, y miren qué tal en su hermosa Copatecu. Esta es una pieza bellísima, que les agradezco muchísimo, mis amigos de Shakua, por haberme la mandado. Sí, totalmente negra. Es una cerveza por, en la cual no atraviesa la luz por el vaso. Vemos que es negra sólida, un negro mate que creo que se ve impresionante. Ustedes, ustedes me dirán, ¿no? Guau, se ve muy, muy bien. Y definitivamente el giste es poco, pero creo que es correcto para este estilo. Es un estilo que no es demasiado carbonazado por el alto contenido alcohólico. Y la burbuja es muy compacta, honestamente se ve bien. Creo que vamos bien. Sí, es burbuja compacta. El giste no es muy grande. Aunque tiene una buena retención, una adherencia a la pared del vaso correcta. Nos habla de una cerveza, pues, bastante robusta, ¿no? El color de la espuma es beige. Se ve bien, es una cerveza negra. No vamos a gastar más tiempo en eso, señores, porque creo que definitivamente eso se ve muy bello. Yo me estaba ganando la emoción por estrenar mi querida copa. Que ni siquiera hablamos un poco de la temperatura. Es una cerveza que, como decía, no se toma fría. Se toma entre 14 a 16 grados Celsius. Y la cristalería adecuada es, por supuesto, un Sniffster. Esos Sniffers que se utilizan para un Burl Stout. O puede ser también una copa tulipa. Sin embargo, vamos a utilizar, como ya dije, esta hermosa copa teco que nos mandaron nuestros amigos de Shakua. Una pieza hermosa. Si ustedes quieren beber como profesionales, beber como los grandes, recuerden buscar a nuestros amigos de Beard, Gladwell, TJ, para que tengan la experiencia completa. No puedan disfrutar sus cervezas como pros, como deben ser. Ahora sí, amigos, vamos a darle. Tiene algo que es muy característico de las cervezas de Shakua. De las Stout de Shakua. Y esa es una acidez que no me acaba de convencer. Sin embargo, no está tan presente en esta como en otras de sus cervezas. Esto creo un poquito más. Es una cerveza que en boca es bastante agradable. Es de un cuerpo pleno, sedosa. La carbonatación no se siente. Sin embargo, sí es levemente chispeante en la lengua. Rápidamente ataca una acidez. Las les comento, ¿no? Es un poco incómoda esa sensación. Después, se pueden percibir notas muy tostadas, muy torradas. Es una cerveza muy cafetosa. Algo de sabor a cacao. Honestamente, el alcohol se siente poco. Sin embargo, está presente. El trago es cálido. Ataca de una forma, pues, en tu cara. Es una cerveza un poco intensa. Sin embargo, tampoco es abrumadora. Tampoco se siente una sensación desagradable de alcohol. Es bastante disfrutable. Creo que para ser imperio del Stout, me gustaría que tuvieran algunos contrastes más dulces o chocolatosos. Vamos a probar un poco más. Siento como martes ahumadas. Es raro. No sé qué más que se habrán utilizado para esta cerveza. Definitivamente es una cerveza un poco a mi gusto, un poco des... ¿Cómo decirlo? Desequilibrada. Tiende a ser un poco ácida. Y levemente alcohólica. Entonces, está buena. Creo que es una buena cerveza. Pero, sí, definitivamente no es la mejor imperio del Stout que he probado. Pero, creo que está bastante bien. Salud. Bien, amigos. ¿Qué les puedo decir? Es una cerveza que ciertamente no se ayuda a tomar temperatura. Para estas épocas invernales queda de lujo. Es levemente dulce, con un poco de amargor, cierta acidez y una sensación alcohólica que es presente. Sin embargo, no es abrasiva. Creo que es una cerveza buena. Sin embargo, el estilo imperio del Stout es un estilo que a mí en lo particular me gusta muchísimo. Y tengo, pues, bastante visitado, ¿no? He tomado muchas cervezas de este estilo. Por lo que ya buscamos un poquito más, ¿no? Algo que nos sorprenda. Algo que realmente nos duele la cabeza. No es una mala cerveza. Creo que está buena. Y, sobre todo, esta presentación de 660 mililitros grande. Me costó 90 pesos directamente con nuestros amigos de Shakua. Por lo que creo que en relación calidad-precio está bastante correcta. Por lo que respecto a sí la recomendaría. Honestamente, es una cerveza de temporada buena. Es un imperio del Stout. Yo diría que bien. Está bastante bien. Así que sí la recomendaría. Sobre todo en esos precios que son excelentes. La presentación es bonita. Si bien por ahí tiene algunos detalles que todavía la hacen ver como un producto bastante artesanal, ¿no? Creo que vale la pena, ¿no? Definitivamente. Y, como maridaje, pues bueno. A mí esto me gustaría con... Puede ser una crepa con queso provolón y quizás algo de... Algún toque dulce de cajeta. Creo que maridaría muy bien. Es una cerveza que se lleva muy bien con los postres por estos sabores torrados a café. Levemente dulces, algo alcohólicos y bastante amargos de tostado, ¿no? Creo que iría muy bien con eso. De calificación, como decía, respecto a la relación calidad-precio, creo que está bien. Para mí esto es un ocho aumento. Así que saludos. Bien amigos, muchas gracias por ver este video. Les recuerdo que ya tenemos Instagram. Ahí pueden ir viendo un poco de las cervezas que vamos tomando con su cristalería. Aparte de la colección, si ustedes tienen curiosidad de saber qué piezas tengo por ahí, pueden verlo sin ningún problema. También recuerden unirte a nuestro grupo de Facebook y pues bien, seguir a nuestros amigos de Beat, Gladwell, TJ. Si ustedes quieren beber como todos son los profesionales, como debe ser, no olviden visitar la página de nuestros amigos de Shakua. Y nos vemos la próxima, amigos. Salud.